Oye, no te digo que te vayas, si te vas porque tú quieres, eres libre de pensarlo, tienes toda libertad. Mira, no te digo que te quedes, nunca digo a las mujeres que me quieran que te queden, yo no me gusta rogar. Piensa y decide lo que quieras, si te vas o si te quedas harás lo que te convenga, eso ya tú lo sabrás. Si te ves, no te puedo obligar que tengas que vivir conmigo. Llorarás, sé que te pesará, que tengas que sufrir de angustia. Oye, no te digo que te vayas, si te vas porque tú quieres, eres libre de pensarlo, tienes toda libertad. Mira, no te digo que te quedes, nunca digo a las mujeres que me quieran que se queden, yo no me gusta rogar. Piensa y decide lo que quieras, si te vas o si te quedas harás lo que te convenga, eso ya tú lo sabrás. Si te ves, no te puedo obligar que tengas que vivir conmigo.